El Ministerio de Agricultura y Ganadería ya tramitó alrededor de un 75% de los permisos para la quema de caña de azúcar para la respectiva corta, eso sí, en horario permitido por la ley. Este comprende de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Se ha dado tanta divulgación del tema que ahora estábamos haciendo como una estadística de que nosotros en Pérez de León ya hemos emitido como el 75% del área cañera. Significa que las fincas de Copeagri, las fincas de Pindeco y las fincas de unos 300 productores ya tienen sus respectivos permisos. Entonces todavía hay un 25% porque aquí no está contabilizado el área específica que tiene el Cantón de Buenos Aires porque eso es otra oficina de Buenos Aires que tramita esos permisos. Entonces sí ha habido un poco de conciencia, bueno un poco no, un montón de conciencia y también la parte de que el productor se preocupa ahora de los horarios de quema, principalmente que es después de las 4 de la tarde y antes de las 7 de la mañana. Entonces el productor ya ha tenido un poco más de conciencia en esa parte porque el viento no se comporta igual en el día con respecto a la noche. Entonces por eso los horarios de quema siempre es en la noche o en las madrugadas del día siguiente del proceso. Y es que desde septiembre comenzaron a tramitarse las solicitudes en la institución, las cuales se incrementaron entre noviembre y diciembre. Todos los trámites se están llevando a cabo de manera digital. El trabajo se lleva a cabo en coordinación con Corequemas, que es la comisión que organiza todo el tema de las quemas. Entonces todo esto nos lleva a una logística que el productor puede hacer uso del WhatsApp. Nosotros estamos enviando todos los permisos, las aprobaciones a través del WhatsApp y con firma digital. Entonces el productor no tiene ni siquiera que venir a la oficina. Todo lo puede enviar vía WhatsApp, tanto solicitudes como puede ser que también él requiera de un formulario, entonces se le envía a ese formulario y él lo puede llenar. Entonces esa es otra facilidad que estamos dando. Y todo el tema de la comisión es para coordinar todos estos procesos. Se hizo una divulgación masiva en diciembre para que el productor hiciera la tramitología de los permisos. Entonces todo esto se ha dado desde septiembre para acá. La institución tiene 30 días naturales para emitir el permiso. Entonces hay productores que el 20 de diciembre mandaron un permiso que el 5 necesitaban empezar a quemar y eso no funciona así. Porque también hay tiempos que se tienen que establecer, hay inspecciones que se tienen que hacer, corroborar muchas cosas en campo, vecinos, linderos, colindantes y eso también lleva a su proceso. Entre Pérez, Celón y Buenos Aires hay unas 4.200 hectáreas sembradas de caña de azúcar, de las cuales ya unas 2.200 hectáreas tienen el permiso aprobado y otras están en proceso de tenerlo. Y en esto la comisión también ha estado trabajando mucho en hacer conciencia en el productor de que es necesario conservar y proteger lo que es el patrimonio natural del Estado. ¿Qué significa eso? Que todas las rondas, que todas las orillas de las quebradas, de las nacientes, de los ríos, todo eso se tiene que respetar. ¿Con qué? Con rondas cortajuegos. Para que no haya un incidente de que la montaña o el bosque se pueda llegar a quemar y se pueda llegar a perder. Entonces ya ahí interviene lo que es la Contraloría Ambiental. Entonces ya hay denuncias, ya hay cosas que hay que empezar a trabajar para que el productor tenga un precedente de lo que se tiene que proteger. Entonces mucho de esto obedece a una planificación y todas las instituciones, como lo dijo usted, que estamos a cargo de esto. Cuando las quemas se realizan en horario no permitido, las personas deben presentar la denuncia en el organismo de investigación judicial y no en el Ministerio de Agricultura. Eso entra como una contravención. Entonces el productor que tiene esa contravención, el vecino o la persona que se ve afectada tiene que ir directamente a la OIJ y al ser una contravención, esto el productor tiene que responder con su patrimonio. Significa que con su finca, que con su vehículo, con lo que tenga nombre de él, él tiene que responder por los daños o consecuencias que se realicen. Ahora, hay gente que llama al MAC y le dice, mira es que están quemando en San Pedro a las 10 de la mañana y una hectárea de caña se quema en 5 o 10 minutos. Entonces mientras uno llega a San Pedro ya el fuego ha pasado. Entonces lo que sí se puede hacer es documentar con videos, y ahora todo el mundo tiene esa facilidad, con videos, con fotos, con testimonios de las personas y se puede poner directamente la denuncia al organismo de investigación judicial para montar también precedentes al respecto. En la institución esperan que cada día los productores tengan una mayor conciencia y saquen los permisos respectivos.